¿Y qué creen? Es tiempo de las morenas. Tendremos... Vamos a llegar sin duda a la doctora Claudia Sheinbaum y tendremos una morena en la silla presidencial y tendremos morenas al frente de los gobiernos de los estados y tendremos morenas en los congresos estatales y locales. Lo haremos... ¡Claro! Lo haremos porque se lo debemos a las generaciones pasadas que tenían que vivir en un sistema que las callaba y se lo debemos a las siguientes generaciones. Calladas, no nos vemos más bonitas, señor.